¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que lo digan, no tenemos por qué involucrar a nosotros como sociedad, no vale la pena ese tipo de situaciones. Lo más importante es la prevención, ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para proteger los unos a los otros? Que eso es lo más importante, proteger a mi familia, proteger a tu familia. Yo creo que es lamentable que en estos momentos no sean capaces de observar a 30 días, no es que sea un toque de queda, pero sí hay un condicionamiento al libre tránsito, derivado de un problema de salud que ha rebasado a todo el mundo. Y si tú dirás, bueno, pero es que en Yucatán solo hay 19 casos. Sí, pero tenemos 2.100.000 habitantes. Así es. Eso nos hace un promedio arriba de 8 casos por millón de habitantes. Y en estos momentos es el promedio número 1 del país. Así es. O sea, es el lugar con la tendencia comparativa a población, de mayor crecimiento en todo el país. Y entonces pareciera que ese pasado o ese futuro de Italia o de España no está tan lejos. Y aparte no entendemos la gravedad, tanto que no se entiende la gravedad, Dani, que además le pidió a lo mayor, Campos, el de la Cámara de Comercio, tiene la estupidez de hacer su evento aquí en Yucatán, porque lo más importante es el business, López Campos, no se nos puede ir el business, el business hay que estar acá, hay que hacer mi evento. Tengo que recibirme. Es un mismo patético que el señor presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicio Turístico anuncia su reelección por tercer año consecutivo en plena crisis de pandemia. De verdad, o sea, como tú dices, el negocio por delante. Se me hace muy triste que haya un nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial o de la Coparmex. Así es. El Consejo Coordinador es el señor Salum y del Coparmex es el señor Ponce. Y todos se hayan reunido con el gobernador para pedir cosas, no para ofrecer. Esa vergüenza, verá, como empresarios. Esa vergüenza que te diga, por ejemplo, el poderosísimo grupo Abraham, que te diga, voy a dar generosamente un peso por cada peso que tú le des a nuestros empacadores. Si el problema es que no le pagas a los empacadores, el problema es que los empacadores no tienen seguro social. El problema es que entonces estás condenando a un empacador a estar paradito allá para que reciba su pesito, para que después le pueda decir a otro que va a estar paradito allá, mira, tengo dos pesitos, dame otros dos para que yo tenga cuatro, mientras los señores están muy cómodos en su casa. ¿Y la coca, Dani? O sea, si la coca los pones, ¿dónde están las cámaras empresariales presentes? Tengo un apoyo empresarial, no han ofrecido ni se han sumado al plan de contingencia. Se han presentado para pedir, que piden que se condonen impuestos, que se generen... O sea, den algo para que se les dé. Pero ellos no dan, en la medida de... en el pedir está el dar, decían los abuelos, ¿no? Entonces el problema es que nuestros empresarios tienen mentalidad de abarroteros y están pensando ya en, bueno, y este gobierno del Estado crea una fábrica de cubrebocas para que nosotros vendamos y nos ganemos nueve pesos por unidad. En eso están pensando. O sea, ni siquiera están pensando en lo que va a ocurrir después... Con sus empresas. Con sus crisis de desempleo, de inseguridad pública, porque la gente, pues la gente que vive al día, que vivimos al día, pues vamos a hacer lo que tengamos que hacer para buscar la comida de nuestra casa. Nuestro objetivo siempre es llevar comida a la casa. Y entonces, entre comer y no comer, ¿qué prefiere la gente? Hacer lo que sea. Claro. El problema, Dani, es que realmente, pero eso se debe, y yo le digo muy claro, ¿dónde está el liderazgo del sector salud? ¿Dónde está el secretario de Salud que debe presentar, y lo vuelvo a repetir, aunque me tachen de loco, el programa de contingencia? No hay un programa de contingencia. A menos, si hay, Dani, yo no lo conozco. O sea, yo acepto mi ignorancia que no conozco, que el gobierno estatal, el secretario de Salud, junto con sus dichosos comité, no ha presentado un proyecto, un plan de conciencia integral, en el cual, como has dicho, ¿dónde está la salud? ¿Dónde está la economía? ¿Dónde está? O sea, eso es lo que está pasando, Dani. Mira, este, hay un comité de salud, se integra por más de 60 personas. ¿Dónde está? No hay necesidad de crear un comité especial, un dream team de epidemiólogos. Tenías que haber convocado a ese comité de salud, que está plenamente establecido. Nada más que ahí vienen los jaloneos. Vienen los jaloneos porque ahí está, entra el gobierno federal. Y entonces, significa, este... Fugilato, ¿de quién vas a llevarse las palmas? Para quedarme, digamos, con operatividad sin presiones, sin negativas, por intereses políticos, pues, tienen la buena idea de crear un dream team y nos anuncian un comité especial de epidemiología. Expertos. El gran... y lo integran con el director de la Facultad de Medicina, hombre honorable, el director de salud de la Marista, el director de medicina de la... Por ejemplo, morales. O sea, la gran moral de ellos es que no saben. El gran problema es que me dices que son un comité especial de epidemiología y ninguno es epidemiólogo. Lo más cercano es el doctor Eusebio, que es infectólogo. Que es infectólogo. Y entonces, por otro lado, tienes a siete epidemiólogos que tendrían que estar en el liste, que no son llamados. Algunos, hay que decirlo, porque tienen colores del PRD, otros porque tienen colores del PRI, otros porque simplemente prefieren estar guardados sin que los llamen. Y el caso es que los que tendrían que estar expertos en un grupo de expertos no están. Entonces, la parte política, la parte de imagen está subsanada. El control del tema para no tener que compartirlo en la mesa con un gobierno federal que te va a estar jaloneando porque hay mucho protagonismo, pues del otro lado prefieres quedarte con todo ese control. Pero en los hechos esto es inoperante porque a estas alturas, y repito mi cantaleta de toda la vida, 87 centavos de cada peso que circula en Yucatán es subsidio federal. Entonces, es dinero que tiene que llegar de la federación para permear al Estado, a los municipios y a las comisarías. Y si no hay este nexo conector, como lo vemos, por ejemplo, que se andan peleando, que si hay enfermo un bebé o no hay enfermo un bebé, entonces no vamos entre esos jueguitos. No, no, no. Se están con su guerrita. Que sea su juego es el propio carácter. Es muy penoso. Es como cuando graba una señora. Sí, me dijo mi sobrino que el taxista le dijo que en la clínica Mérida le dijeron. Por favor, eso es guerra sucia. Si no es a propósito, digamos que es un gesto de ingenuidad de una mujer en algún lugar, hablando por teléfono, al final contribuye a este ruido y a esta tensión que te pone de mal humor. Y si te pone mal humor en un momento de crisis, no vas a tomar decisiones adecuadas. Pero lo importante, Daniel, que usted está diciendo, el miedo. No se vale jugar con el miedo. Porque mientras más desinformación tengas, la paranoia de la gente, Daniel, va a aumentar cada vez más. Y no sabemos hasta dónde va a llegar. Ese es el problema. Y le pedimos realmente la seriedad al gobierno. Dani, lo peor, son, y tú lo has de decir, son 19 casos. Proporcionalmente somos prácticamente el número uno, sino el número uno en cuanto al contagio. Pero sin embargo, Daniel, como decían, incluso muchos decían, oye, ¿el que está hablando quién es? ¿Cuándo nos presentaron a la persona que está al lado de, cómo se llama, de Sauri? Ese ilustre desconocido. Bueno, ya se le pone que habla en Maya. ¿Quién es? O sea, ¿quién es? ¿Quién es? Este gobierno para tenerlo como apoyo técnico al señor secretario. Ese es otro detalle. Pero porque no lo dicen. O sea, contratas personas, estás como el cuacuán que contrataste para hacer estupideces. El pato medina, con los vectores en los cuales dicen, señores, el lunes va a ser, va a ver este, en cómo se llama, toque de queda. Por lo tanto, me vale gore lo que ustedes hagan. Es una estupidez. ¿Qué te están diciendo las señales? Las señales te están diciendo que están tratando de reforzar o de blindar al señor secretario de Salud, Mauricio López. ¡Que lo saquen! ¡Eso imbécil! Pero es que técnicamente es eso. Si no tiene la capacidad. ¡Que lo saquen, Dani! Porque fue nombrado. Bueno, independientemente de su nombramiento. Si no, que lo hagan a un lado y que dejen al comité de expertos realmente tomar decisiones de expertos. Mira, como decían, a ver, Gerardo, una imagen de un secretario, todo con su cara de guácara. Con su cara de guácara. No tiene otra. Bueno, pero, Daniel, esa imagen, esa imagen que vendes, Dani, es la imagen. Nosotros somos guapos, hombre. Sí, pero, o sea, pero, Dani, ¿qué pasa cuando tú vas al médico? Al médico lo primero que vas con la imagen, el contacto es, oye, qué buena onda, le tengo confianza. A este 4, nadie le tiene confianza. No regreses a la consulta. ¿Y qué pasando? Entonces, aparte, yo decía, 19 casos. En lugar que me digas que hay 19 casos, son 19 casos en los cuales ya están controlados. No les voy a decir la zona, señores, por si quieres, ¿verdad? Yo entiendo por privacidad. Sí, pero, ah, ya. Sí, seguramente deben tener la zona. Claro. Porque no es posible que salga el señor alcalde de Motul a decir que él tiene 3 casos. No es cierto. O sea, son 19 más 3. O sea, de repente, ese tipo de, yo creo que debe informar quien debe informar. El problema es que todos empiezan a jalar por su lado. ¿Y qué pasa? Ese es un asunto, mira, al virus lo vencemos todos, entre todos. ¿Y de qué pasa, Dani? Tú debes decir interesante. ¿Qué? Ok. Sale el alcalde de Motul y te dice, no entra ningún extranjero y nadie que sea de Motul. Oye, y los motuleros no salen a Mérida. No, bueno. O sea, pero además, si va a haber, y cada quien, cada alcalde está haciendo lo que humanamente entiende. Algunos están haciéndolo muy bien. A eso voy. Oye, pero ¿dónde está, Dani, esa dirección en el cual tú, como sector salud, como comité de expertos en epidemiología, es decir, estas son las acciones, señores, no se mueve nadie, no entra nadie en el municipio, porque tienen que ir los mismos alcaldes, al no haber esta coordinación, tienen que hacer lo que ellos creen. Y eso está mal, Daniel. A lo mejor sí, la coordinación, y de todas maneras quieren hacer lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque un evento de esta naturaleza es una gran oportunidad para la imagen pública. Sí. De hecho, mañana vamos a tener un webinario para ver ese tema, ¿no? La política en los tiempos del coronavirus. ¿Cómo serían las campañas electorales en el 2021? Después de esta crisis, después de que se contabilice el número de muertos, después de que se levanten las alertas de todo el mundo, la vida va a seguir. El problema es cómo la vamos a vivir y qué imágenes y quiénes van a ser los líderes de este nuevo futuro que vamos a tener. Yo creo que incluso uno de los que no son líderes, de plano, y lo tengo que decir, porque mi pueblo es un mamá, es mi ciudad. Claro, claro. Y aquí está lo que pasa en el municipio de Humán, cuando... Con tu amigo, Freddy. Con mi Freddy, Freddy. Tu amigo, Freddy. Vanity, como decimos con cariño a Vanity. Pero es tu amigo, Freddy. Es mi amigo, claro, es gran amigo, sobre todo. Aquí, dices, oye, Daniel, la imagen de que tú como alcalde das ante los ciudadanos, en el cual dices, sana distancia, pero no importa, hay que chupar, total. El mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar, y acá se lo dice él. Además, te dicen, ya nos vacunaron, fíjate. O sea, él es un experto en el cual el Humán, señores, ya hay la vacuna, vayan, el alcalde de... O sea, Daniel, esas estupideces son las que no se pueden permitir, de verdad. Hay márgenes, pero sí, al final, yo creo que son errores mediáticos, que, pues, bueno, se pueden corregir si todo es corregible. O sea, el alcoholismo entendemos que es grave. El alcoholismo es grave, aquí está la muestra de eso. Y acá tenemos el alcalde, que no aguanta, sin dejar de chupar, aquí está, pero es una vergüenza. No, y yo criticaría más bien la falta de la sana distancia. ¿Están diciendo? Sí, chupen cada... Chupen cada quien a un metro de distancia cada uno, y pues sí, bueno, no puedes evitar que la persona haga lo que ella quiera. Pero esa autoridad, y aparte, contestarle a la gente, Daniel, dices, oye, o sea... Hay gente que a veces hay que quitarles el celular, tienen que... ¿De verdad? Manejar una red social no es tan fácil, no es simple, y tienes un chiste, sobre todo cuando eres figura pública. Hay clases para eso, y cuando gusten, pues también aquí podemos explicarles cómo hacerlo. Yo creo que tenemos un buen manejo de redes sociales. Dani, es lo que no se debe hacer en los municipios. Hay alcaldes que realmente... ¿Qué es esto? ¿Su WhatsApp? Es su... Es miente, es de su WhatsApp. No, está en su página, en Facebook, imagínate. ¿Sí? Ah, bueno, sí necesita... Y te dice, ya estamos vacunados, dice Freddy Russo. Oye, Daniel, ya hay vacuna en un mal contra el coronavirus. Ya estamos vacunados. Salud, señor alcalde, salud, salud. O sea, me da risa, Dani, pero sí molesta, de verdad, que ese tipo de situaciones, ojalá que alguien le llame la atención y que le diga, macho, si vas a chupar, chupa solo. O sea, o no subas, o no, simplemente, no lo subas, por favor. Creo que aquí lo que adolece él es de gente de confianza. Está al barconcha ya. Bueno, gente que de verdad lo aprecie. Ah, bueno, eso no sé. Porque lo tienen que cuidar. Bueno, eso ya no sé. Hay historias de alcaldes fiesteros, ha habido cualquier candidato, diputado. Pancho Hueche. Bueno, teníamos a Víctor Manzanilla Schaaf, el gran... Después de las 11 de la mañana era inoperante el señor. Digo, fue un gran legislador, un gran político, pero ya llegó muy desgastado. Muy tarde, muy tarde. Un severo problema de alcoholismo. Ya fueron que ese cuate, pues, imagínate. Yo creo que sí, necesita a alguien que lo aprecie, que lo cuide. Hay gente profesional para esas acciones. Entonces, yo creo que sí tendría que haber en las nóminas algo así, ¿no? Dani, ¿qué pasa? Y lo importante es lo que estamos diciendo, Dani. No hay que hacer que el miedo invada a la sociedad. No tenemos que ser parte, nosotros como medio de comunicación, ser parte de esos fake news, ser parte de esas gentes que provocan miedo. Creo que debemos ser serios. Yucatán nos necesita a todos unidos, ¿sí? Mientras más unidos estemos, mientras más protejamos a mi familia, a tu familia, a las familias y demás, vamos a lograr... Y que se tome en serio esta pandemia, Dani. No se está tomando en serio. Ese es el problema. Hay que tomarlo muy, muy en serio, hay que ver un poco las noticias, no tanto porque te choquean y de repente un cuadro de depresión social puede ser todavía más violento que una cuestión de enfermedad, de cuestión de salud. La salud mental hay que cuidarla. Nosotros decíamos la semana pasada, bandera blanca por la salud, invitábamos a los medios a sumarse. Digo, hay algunos medios que tienen que esperar que los llame el gobierno para que les digan qué van a hacer y de a cómo les van a pagar. Claro, la verdad yo creo que esa es una actitud mezquina. Si va a haber pautas, si va a haber dinero, eso vendrá después. El propio gobierno sabe que va a tener que invertir en promoción, en difusión y todo lo demás. Pero lo que hay que hacer, no puedes condicionarlo a que si me lo van a pagar o no me lo van a pagar. Creo que lo más importante, hay ejemplos muy claros en Madrid, en Barcelona, en Buenos Aires, los periódicos se sumaron todos y publicaron la misma portada, la misma. Y decía, a este virus lo paramos entre todos. A este virus lo enfrentamos entre todos, eran los mensajes que siguen manifestando. Y aquí, ¿qué ocurre? Pues bueno, que cada quien está buscando ver qué gana de este virus. El río revuelto ganancia de pescadores, qué lástima que se piensa así. Qué lástima que se piense así. ¿Y el cámara de radio y televisión? Pues ahí están, están muy bien. Ya los convocaron. Incluso... Hasta a mí estaban sentaditos todos allá. Sí, bueno, y los calificaron como líderes de opinión. Digo, yo no sé con nuestros miles de seguidores que tenemos entre nosotros qué clasificación nos tendrá este gobierno, pero allá ellos, o sea, no nos vamos a esperar. Nosotros finalmente dependemos de usted, que amablemente nos ve, nos escucha y que nos ha seguido en el transcurso de todos estos años de carrera y ahora con este refresh de los medios electrónicos y de las redes sociales pues hemos, abriendo espacios como este para la mesa de debate y de análisis. Yo nuevamente sí les pido de veras a los compañeros de la cámara de televisión por Yucatán, a voces, señores, estamos a tiempo. No esperen su pauta, de verdad. Yo creo que es por Yucatán. Me gustaría escuchar a especialistas en cada área, en coordinación, que el gobierno del estado lleve especialistas que coordinen. Lo más importante ahorita es, de veras, la situación de estrés de la gente. No podemos causar estrés en la gente, no podemos vivir del miedo, pero si no hay información, verás por parte del gobierno, si se ocultan todos, que si es un menor de edad o no es un menor de edad. Ahora, señores, a nivel nacional somos los número uno de contagios con coronavirus. Que lo entiende el gobierno, Dani, que lo entienda el gobierno que hay que tener ya un plan de contingencia. En el comparativo poblacional, sí, nos está tocando más de ocho casos por millón. Eso es altísimo. Es la cifra número uno del país. Pero pues, que lo entienda el gobierno, ¿dónde está el plan de contingencia? Lo vuelvo a repetir, no lo conozco. Al señor superdelegado pedirle, por favor, que suspenda ese tipo de... Quería hacer un censo, ¿no? De hecho, incluso los compañeros de Tzilán nos hablaron, decían que él iba a hacer su censo. Y yo, no, ningún censo más, porque ya vamos a esperar que pase todo. Y qué bueno que la gente ya está tomando. Es muestra de que están descoordinados, que están jalando cada quien agua para su molino. Yo esperaría del señor delegado que a lo mejor esté gestionando la llegada de cubrebocas, gel y otros productos para reparto poblacional. Digo, no vaya a ocurrir como el alcalde de Tzuquilá que acabó... ¡Ah, no! Vendiendo sus... Vendiendo el gel, pero si me pagas el agua potable. Es el colmo de plano. Pero además es un delito, porque estás condicionando una venta. Ahí es un tema de la Profeco. Pero es un tema de ingobernabilidad en su municipio. O sea, cada quien está haciendo lo que quiera, buenamente, bien o mal, porque no hay, y lo repito, una directriz seria y que les diga, señores, esto vamos a hacer. No se trata solamente de sentarlos, Daniel. Claro. Sentarlos, decirles dos horas y media, esto van a hacer. Además, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo quiero ver los médicos a domicilio. Mira. ¿Dónde están los comités o los médicos 24-7? ¿Dónde está? Hasta ahorita. Mira, yo no he escuchado que se formen comités de salud en cada municipio. Y eso debe ser hace ya tres semanas. Se supone que lo tienen armado. ¿Dónde está? ¿Sabrían ellos a quién llamarlo? Entonces, ese es el problema. Hay de salud, de educación, de diversos. Así es. Entonces, si no hay un comité de salud en cada municipio, ¿qué es lo primero que deben hacer? Bueno, si en el Estado no lo tenemos, entiendo por qué los municipios menos. No, pero parece que hablamos dos idiomas diferentes. Es muy probable que ahorita algunos no nos estén viendo porque están en el CETE. Porque están en el CETE porque el señor Secretario de Educación Pública convocó. Además, acá no se tomaron las previsiones suficientes en algunas áreas. Por ejemplo, telesecundaria, por ejemplo, sé que están en su casa y están viendo a través de la pantalla. Pero hay algunos que tuvieron que ir presencial cuando ya les dijeron que no vayan a las escuelas. Entonces, ¿qué idioma estamos hablando? Ese es el problema. El coronavirus es el mismo, señores. Entiéndanlos. Se van a enfermar los de Morena, los del PRI, los del PAN. Todos. Los de la Chiva, los de la América, los del Cruz Azul. Todos. Todos. Esto no es evangélicos, católicos, krishnas. Les va a dar. Se habla de un 80% de tolerancia hacia la enfermedad. O sea, quiere decir que 8 de cada 10 podemos tener en algún momento algún síntoma del coronavirus. Entonces, ¿por qué andan haciendo divisiones? Yo creo que de verdad no he escuchado a ningún partido político que se una a la campaña. Ninguno, ¿eh? No, bueno. Cada quien está adelante. Alito anunció que el PRI, por respeto al coronavirus, iba a dejar de estar eventos masivos. Por favor, si a los eventos masivos no va nadie. O sea, no se vale mentir. No se vale mentir. Pero, Daniel, por Yucatán, yo nuevamente les digo, tenemos que estar unidos. Hay que proteger nuestras familias, las familias del vecino y cómo quieren su casa, señores. Es importante. Y ojalá nuevamente, Daniel, que nos presenten el comité, que tú eres los 60, que integran este comité. Que se presenten y digan, ahora sí, señores, dejemos de hacer las cosas para la imagen y vamos a trabajar por Yucatán. Es lo correcto. Creo que lo que tendría que hacer, si usted quiere usar su estampita, su detente, está bien, úselo, pero cuídese. Así es. Si usted quiere usar su cubrebocas, está bien, pero cuídese y siga las acciones que van proponiendo las autoridades. Entonces, todo, 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 todo se puede hacer, siempre y cuando sea en favor de la salud de todos los yucatecos. Si yo me enfermo, puedo enfermar a alguien más. Así es. Hay que cuidarnos. Señores, gracias. Hasta la próxima. Muy buenos días. Café con sabor amargo.